en la gran final, así que total este torneo queda a decidirse en un tanto después de todo lo que se ha batallado, después de tantos días de actividades del 2 de mayo todo queda en un tanto el partido de hace una semana la pareja de Inclán y de Lorza fue mejor por un tanto ahora una de las dos parejas va a ser mejor también por un tanto así de parejas han estado estas dos duplas extraordinarias tanto del frontón México como del frontón de Miami la gente está de pie está tomando aire, también viviendo la tensión de este partido aquí está el tanto anterior, que bien alcanzó a tomar Kent y estuvo muy cerca de llegarle el caballo de Lorza pero ni aún con su enorme velocidad pudo hacerlo aquí ya está Kent cociendo pelota cociendo pelota ahora la pareja roja para continuar con un partido que ha sido dramático de hecho para concluirlo en el tanto que viene a continuación el 29 iguales que todos los aficionados al High Alive siempre sueñan y que se den la gran final algunos lo sueñan y otros le temen al 29 iguales después de haber estado 18 a 9 en un momento del partido ahora están a resolverlo por un solo tanto cuidado todo listo al saque Ken Getty y a tratar de rezar el delantero azul Samuel Inclán vaya tensión en este momento aparece el caballo cuidado la potencia del caballo y es Butler de revés aire para Samuel Inclán castigando arrimada pero muy bien Butler surge el caballo bote corrido para Ken vuelve a castigar oh incómodo pero consigue todavía el caballo el Orsa revés ahora para Ken y el rebote del Orsa y no puede controlar Ken que victoria de los azules y la gente en la máxima celebración en el frontón México vaya triunfo de Inclán y el Orsa se los volvieron a repetir 30-29 oigan a la mejor crónica que puede hacerse en este momento el clamor del público allá clavado está Butler en la pared de ayuda en un instante dramático que hay que captar ahí estaban y hoy le dice Ken no importa perdimos en buena vida lo que no sé es cómo se nos fueron a escapar esas ventajas tremendas que tomamos a lo largo del partido llegando a doblarlos en 12-6 y en 18-9 qué partido el que acabamos de tener y el último tanto fue verdaderamente emocionante aquí lo tenemos ese es el saque de Ken Samuel Inclán deja pasar en el fondo el caballo del Orsa las dos parejas estaban jugando para no cometer el error estaban simplemente asegurando este es Butler que por cierto había cambiado de cesta aquí bien tomando de aire Samuel Inclán después picaba había superado a Ken pero no a Butler que mandaba su revés y el caballo del Orsa forzado estaba tomando aquí estaba picando superaba el frontis y después Ken hacia atrás tratando de arrinconar al caballo que por segunda ocasión ha sido una jugada formidable aire de revés en esta ocasión para Ken la pelota que iba a salir de rebote aquí tuvieron fortuna los azules porque no hizo Chik Chak salió muchísimo y ahí estaba esperando Ken para hacer la jugada y después da palo da aro y así se acabó este partido 30-29 en favor de la pareja azul y después la emoción de Samuel Inclán fue enorme aquí lo ven ustedes esto es indescriptible imagínate Enrique ya lo comentaba Zomi era 9-18 estaban prácticamente ya dominados los del frontón México y regresaron regresaron como grandes figuras que son Inclán y Elorza y se quedan con el título del torneo Fernando Díez Barroso vamos a regresar en un momento al palacio de la pelota de la pelota aquí se inicia la ceremonia de premiación después de este soberbio partido que nos han brindado Inclán y Elorza Ken y Butler Butler está desconsolado todavía vamos a escuchar y ver de la pelota de la pelota La Unión Americana de México y en el centro del Frontón México. La Unión Americana de México y en el centro del Frontón México. La Unión Americana de México y en el centro del Frontón México. La Unión Americana de México y en el centro del Frontón México. La Unión Americana de México y en el centro del Frontón México. La Unión Americana de México y en el centro del Frontón México. La Unión Americana de México y en el centro del Frontón México. La Unión Americana de México y en el centro del Frontón México. La Unión Americana de México y en el centro del Frontón México. Ahí queda una gran exhibición de todos los pelotarios que tuvimos en actividad. Y ahí están Inglán y Elorza todavía saboreando esa victoria. Mientras que atrás Kent y sobre todo Butler, que es el que está al fondo, sin poder entender cómo se les escapó un triunfo que ya prácticamente tenían en este Frontón México. Inclusive vemos por ahí a Kent, cómo está sonriendo. Él tiene ya 29 años, ha jugado frente a grandes figuras como Chiquito de Bolívar, por ejemplo. Le ha ganado en dos ocasiones. Y Butler es un joven apenas que está empezando en este nivel de High Alive. La Unión Americana de México y en el centro del Frontón México. Y para las personalidades que se han dado cita esta noche en el Frontón México. El sonido local se va a hacer cargo de la presentación De los personajes que están aquí El señor Emilio Díez Barroso Se acerca al micrófono Bueno, respetable público A continuación Palabras del director general del Frontón México De clausura de despedida del Torneo Internacional México-Miami Don Miguel del Río Gracias Estimado público, distinguidos visitantes Señoras y señores Con el partido final que acabamos de disfrutar Y la entrega de los trofeos y premios respectivos Damos por concluido este primer torneo internacional de High Alive Que como un homenaje a Don Fernando Díez Barroso Hemos ofrecido también a una ofición tan entregada Y apasionada por este deporte como lo es la nuestra No importa el resultado final Lo trascendente en este caso Es que el High Alive como deporte espectacular y bello que es Haya salido fortalecido Gracias al esfuerzo conjunto Que han invertido tanto en la empresa Como los jugadores Y la propia afición Que como ya antes hemos mencionado Nos ha motivado con su estímulo Aplausos Y por qué no También con sus críticas Y sugerencias Que jamás hemos desestimado En verdad Debemos congratularnos Por el hecho de que en México Organizáramos este torneo Que nos trajo valiosas experiencias Disfrutamos del juego esforzado Y entregado de los nuestros Pero también del orgullo Y la dignidad Con la que se desenvolvieron los visitantes Les debemos a todos ellos Un aplauso más Y quién mejor Que un representante De la familia Díez Barroso Don Emilio Díez Barroso Para hacer la entrega de los trofeos A campeón y subcampeón Bravo Gracias por ver el video Gracias por ver el video